Hola mis amigos de Tempo Libre, estamos en Pinewood's Garden, entre 1936 al 2003 Fue Powered Jungle ¡Qué bien! Es uno de los lugares emblemáticos del sur de la Florida En el 2003, el Parque de las Cotorras, como también se le conocía Fue trasladado a Waxon Island, entre las ciudades de Miami y Miami Beach Quedando aquí el encanto de esta antigua estructura y su abundante y variada vegetación Junto a mi familia aprovecho mi tiempo libre los domingos para visitar La Feria del Agricultor en la parte exterior del jardín Cada domingo llegan más de 2.000 personas que vienen a comprar vegetales, plantas y frutas Muchas de ellas orgánicas, algunas nativas del estado de la Florida y otras exportadas Se llama Monsdera Yo creo que es original en México Ah, en México Pero esto se va cayendo solo, estas cositas se le va cayendo y la parte que se le va cayendo es la parte que se va comiendo Y sabe como a piña y plátano Lo acogedor de los árboles, la sombra, es lo que lo hace bonito Y la gente es de los pocos mercados que la gente viene con la cultura del farmer's market Con las ganas de comprar, con las ganas de compartir Esta fruta se llama jackfruit Es una fruta que sabe como a la piña Cuando yo la vi la primera vez, me resultó muy extraña ¿A qué huele? A vainilla Muy rico ¡Qué bien! Mi nombre es Ana Villarreal Mexicana Yo vendo orquídeas exóticas Mira ahí tengo la murciélago planta La que come los animales Tengo la ave del paraíso Tengo bromelias Tengo muy bonita Este es uno de mis lugares favoritos que disfruto al máximo en mi tiempo libre ¿Les gustó lo que acaban de ver? Si les gustó, denle like aquí O aquí Bueno, donde está el dedito que está así Y recuerden suscribirse a este canal Para que esto dure ¡Qué bien!